hoy vamos a ver como se cura un sartén de fierro fundido es totalmente nuevo, vamos a ver desde un inicio todos los pasos que se tienen que hacer esto solamente se hace al principio, para que después se puedan utilizar en nuestra parrilla el primer paso antes de lavarlo, de hacer otra cosa vamos a ponerle aceite en una esponjita limpia un trapito limpio también puede ser y vamos a untar todo el sartén por dentro y por fuera de nuestro aceitito es simplemente para que lo podamos pasar al calor y soporte la temperatura que le vamos a dar y recuerden en estos sartenes no se utiliza nada de químicos nada de jabones, desengrasantes, nada de eso es simplemente ahorita el paso es cubrirlo de aceite por todos lados por dentro y por fuera para pasarlo al calor yo recomiendo que el trapito o la esponja que se utilice para estos sartenes lo guardes exclusivamente para ello ya que al termino de cada uso se tiene que guardar otra vez bien humectado con nuestro aceite siempre se tiene que guardar humectado con el aceite y con esto lo vamos a dejar listo para la siguiente ocasión recuerden aquí es totalmente nuevo, lo estoy humectando con todo el aceite por todos lados para ponerlo en el fuego, lo puedes hacer en las brasas, lo puedes hacer en la parrilla, incluso al horno simplemente es que te des el tiempo de hacerlo porque si se lleva sus dos horas a tres horas para que lo termines todo el proceso yo quise aprovechar simplemente que tenía algo ya de brasas de otra cosa que preparé y pues vamos a aprovechar ya que quedó bastante fuego vamos a dejarlo en las brasas directamente o en la parrilla por mínimo de una hora, mínimo no hay que moverlo, no hay que hacerle nada, simplemente esperar esa hora también tengo otro comalito que también compré al mismo tiempo, vamos a currar los dos para que queden parejitos y queden listos para usarse cuando lo decidamos recuerden no se mueva, no se tiene que hacer absolutamente nada más que esperar la hora al término de eso lo vamos a sacar, lo vamos a poner en su tablita o donde tengas para que aguante el calor y debemos dejarlo mínimo una hora que repose sin el calor como les comentaba hace rato no se debe de usar ningún químico, ningún jabón ni desengrasante, simplemente aquí después de que ya pasó alrededor de una hora, una hora y cuarto lo vamos a lavar con pura agüita, agüita al tiempo le vamos a poner algo de sal de grano y lo vamos a tallar con el mismo esponjita que utilizamos para humectarle el aceite le vamos a pasar por todos lados esa sal de grano simplemente es para terminar de curarlo y nos quede listo para pasar a la última etapa pura agüita, recuerden, después de que se utilice hagas lo que hagas, no uses ningún detergente, ningún jabón simplemente se lava con pura agua sal de grano y se talla con una esponjita que hayas guardado especialmente para ello no uses servilletas ya que deja residuos por eso yo recomiendo una esponjita que sea especialmente para ello y ahora vamos a pasar con nuestro comalito vamos a hacer el mismo proceso que usamos con el primero simplemente es agüita al tiempo bastante agüita, le vamos a poner también sal de grano y a tallarlo con nuestra esponja que compramos especialmente para esto pura agüita con sal de grano puedes usar sal fina también pero pues yo para estas cosas prefiero el sal de grano que es una sal gruesa bien talladito por todos lados por enfrente, por atrás, por todos lados para que quede ya totalmente curado y al último paso ya para poderlos guardar nuevamente lo vamos a humectar de nuestro aceite recuerden que después de cada uso de cada lavada que hagamos con sal, con agüita se le da su humectada nuevamente de aceitito para que ahora si se pueda guardar y nos quede listo para el siguiente asado recuerden no usar ningún químico más que aceite, sal de grano y un trapo o esponja que hayas comprado especialmente para estos trastes hemos terminado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!